Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, como os he puesto en el título Juan Carlos estalla tras la publicación de sus fotos privadas muy íntimas con Bárbara Rey que supuestamente habría filtrado o vendido el propio hijo de Bárbara Rey Ángel Cristo a esta revista que ayer os traje en exclusiva, que bueno, ha sido desde ayer hasta todavía hoy y seguramente los días que nos vienen por delante, la noticia ya no solo esas memorias que sabéis que también van a salir dentro de poco quizá ha sido una manera de tapar esas memorias que vamos a ver con más de 500 páginas donde habla Juan Carlos de absolutamente todo pero imagino que las habéis visto, si no, ya sabéis, en mi vídeo casi anterior os hablo de las memorias y también os hablo de esas fotografías aunque seguramente las habréis visto porque, como os digo, es lo más comentado en las últimas horas pero vamos a ver cómo Juan Carlos ha hablado con algunos periodistas ya sabéis que Juan Carlos se lleva muy bien con alguno de ellos y ha sido una periodista a través de Telecinco que ha dado la información de no solo cómo lo habría llevado Juan Carlos que, como ya habéis visto, ha estallado lógicamente era algo que seguramente él no se esperaba nunca que iba a salir ni siquiera la propia Bárbara Rey y se esperaba que esto saliera y de hecho hoy también va a estar en un programa de televisión hablando en exclusiva aunque ya ha adelantado que esto lo ha puesto ya en manos de sus abogados fue la noticia del día ayer cuando se veía esa revista holandesa Privé donde sacaba esas imágenes de Bárbara Rey y Juan Carlos que daba por hecho lo que muchos ya sabíamos era casi una relación sabida por absolutamente todos pero claro, una cosa es lo que se hablaba y otra cosa es que finalmente hayamos visto esas imágenes donde efectivamente se ven como se besan es más, incluso algo inesperado hasta en Televisión Española, en el propio telediario han hablado de estas imágenes diciendo se confirma la relación entre Juan Carlos I y Bárbara Rey de hecho durante muchos años se había hablado sobre esta posible relación entre Bárbara y Juan Carlos e incluso durante muchísimos años también la propia Bárbara había negado muy rotundamente que esta relación hubiera existido ya sabéis que luego fue cambiando poco a poco iba contando alguna que otra pincelada hasta que finalmente ha sido casi ella misma la que ha dado más o menos un poco más de veracidad todo eso diciendo que sí, efectivamente estuvo con él y llegó a decir incluso como ya sabéis que había tenido esos trabajos gracias a su gran amigo Juan Carlos pero lo que menos esperaba ella es que su hijo le traicionara de esta manera ya sabéis que también en los últimos tiempos la relación de Bárbara con Ángel Cristo no ha sido precisamente la mejor de hecho Bárbara tiene demandado no solo a su propio hijo Ángel Cristo Junior sino también a la pareja de su hijo o sea, a su nuera por todo lo que han ido contando en los programas de televisión y en las revistas pero es que mañana, viernes en el programa de viernes nunca mejor dicho vamos a tener otra vez a Ángel Cristo sentado en ese programa para hablar de estas fotografías a ver qué es lo que nos cuenta aunque la verdad es que empieza a ser ya un poco cansado lo de este chico yo no sé vosotros qué pensáis con lo que le acaba de hacer a su madre sí que es verdad que no han tenido la mejor de las vidas porque no vamos a decir ahora que Bárbara Rey haya sido la madre perfecta es cierto pero realmente se merece lo que su hijo le ha hecho está claro que lo ha hecho por dinero porque incluso también en medios de televisión han dicho que intentó como yo ya bien dije en ese vídeo intentó vender las fotografías a medios en España y todos dijeron que no no porque fuera Bárbara Rey sino porque eran fotografías demasiado explícitas del que ha sido rey de España durante muchísimos años Bárbara ha dejado claro que esto ya está en manos de sus abogados para intentar averiguar cómo se han conseguido esas imágenes aunque lo que está claro es que ha sido por parte de su hijo porque además sale en la propia portada como imagino que se habéis visto en el vídeo o fotografías de cualquiera de mis compañeros en televisión, en prensa porque es el notición iba a decir del día no, de la semana, del mes o incluso casi casi del año en cualquier caso nada se sabía de la opinión que tendría o que estaba teniendo Juan Carlos al ver estas imágenes y ha sido a través del programa de Tardear que a través de videollamada ha entrado Silvia Taulés que ha sido la que se ha puesto en contacto con no solo Juan Carlos sino ese entorno más cercano al rey emérito y dice textualmente están escandalizados están sorprendidos que se hayan podido publicar estas imágenes porque es en un lugar privado esto es lo que empieza diciendo Silvia sigue es víctima de una cacería ellos no piensan en la guerra entre Bárbara y Ángel sino que el objetivo final es Juan Carlos como dando a entender que Juan Carlos cree que ha sido todo preparado no solo por Ángel sino también por su madre de ese modo señala que el objetivo fundamental es Juan Carlos y no esa batalla que mantienen como bien acabo de decir yo al principio del video madre e hijo además es un momento muy feliz y distendido y le han desbaratado toda la alegría que podía tener por esas memorias que ya sabéis que van a salir a la luz el próximo 13 de noviembre sigue diciendo Silvia en esa videollamada que hizo ayer por la tarde estaba contento porque había encontrado su lugar después de todos los problemas y ahora se ve metido en un lío de faldas que tenía superado a su entorno no le ha gustado nada hablar sobre este tema porque son cosas muy privadas e íntimas además es bastante probable que incluso la propia Casa Real no llegue a hacer ningún tipo de comunicado porque se trataría de algo de la vida privada de Juan Carlos I pero aparte que como todos sabemos ya es emérito y si no hacen comunicaciones sobre la propia vida privada de Felipe pues menos lo van a hacer sobre su padre ayer mismo en Espejo Público también hablaban tanto con Bárbara Rey como con Sofía Cristo diciendo la propia Bárbara que no tenía ni idea de lo que acababa de ver en esa revista no he visto nada de una revista holandesa me acabo de enterar de todo por televisión en un principio decía que no iba a hablar sobre nada pero ya a las pocas horas se sabía que también iba a conceder una entrevista y su hermana la hermana de Ángel Cristo Jr también se quedaba estupefacta cuando le daban a conocer toda esta información de hecho ella estaba volando y cuando aterrizó y puso el móvil quitó el modo avión le empezaron a inundar las notificaciones de lo que estaba sucediendo y como bien dijo a los medios que la estaban esperando no iba a hablar sobre el tema pero le parecía que su hermano era un sinvergüenza no solo él sino también esa revista en cuestión por sacar esas imágenes por otro lado le comentan la posibilidad de que podría haber sido su hijo esto se lo dicen a Bárbara Rey el que hubiera vendido esas fotografías aunque por el momento no se ha confirmado seguramente mañana en de viernes el mismo lo confirmará diciendo yo que voy a saber me he quedado que en fin no sabía que podía llegar hasta este extremo que vergüenza no tengo nada que decir con esto se demuestra quién es mi hijo y cómo es no voy a hablar más aunque ha hablado largo y tendido como ya os he dicho en otro programa aunque sí que es verdad que no ha hablado mucho más de lo que pueda conocer el propio director de la revista lecturas ha destapado cuál sería el objetivo de esas imágenes que ha vendido Ángel Cristo de Juan Carlos I que conoceremos mucho más en ese programa cuál sería el motivo que ha llevado realmente Ángel Cristo a revelar estas informaciones estas imágenes que según él las había tomado él cuando tenía 13 años y según Bárbara esas fotografías no fueron tomadas por su hijo es cierta la relación entre madre e hijo que lleva bastante tiempo siendo demoledora después de aquellas entrevistas que había concedido en de viernes pero ahora a través de la revista lecturas han podido hablar con el entorno de Ángel Cristo dice que él lo que quiere es demostrar que su madre miente cuando dice que ella no extorsionó a Juan Carlos que esas fotografías se canjearon en el momento por 30 millones de pesetas y que él hizo esas fotos también dice que puede demostrarlo y que él quería subirlas a YouTube ponerlas al alcance de todo el mundo de manera pública una vez que lo asesoraron le dijeron que lo mejor era llevarlo a la prensa extranjera estas y otras fotografías se van a ver en otros medios o sea que hay más imágenes y también en otros países del mundo yo no sé vosotros qué pensáis al respecto a mí la verdad es que me parece pues bastante bochor nos estamos quedando de cara al resto de países pero me podéis dejar vuestras opiniones a ver qué pensáis sobre todo esto espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis un me gusta para que lo pueda ver más gente si no estáis suscritos es gratuito y no os olvidéis de darle a la campanita porque YouTube ha quitado las notificaciones así que pues ahí le dais y nos vemos en el próximo vídeo